Leo Lorenzo, llegamos hasta Navife aquí en Avenida Italia, casi en frente a Plaza Italia. Aquí está este local enorme y que todos los años se viste de Navidad con tú un espíritu impresionante porque hay muchísimas cosas para ver, para venir a comprar alguna cosa. Desde un árbol entero armado de un tamaño considerable, hasta algún colgante que te falte y le quieras poner uno nuevo, también podés venir por acá porque hay para todos los gustos. Voy a conversar con Camila para conocer qué es lo que se viene en tema Navidad 2023. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, en este momento estamos muy felices porque ya estamos arrancando la época de la Navidad. Estás hablando, estamos en 23 de octubre y ya la gente... No, de noviembre. De noviembre, perdón. De noviembre y ya la gente está comprando. Claro, estamos a 23, es decir, estamos a un mes de Navidad exactamente y a dos semanas de armar el arbolito del 8 de diciembre. Claro, exacto. Y entonces ya la gente viene y está comprando. Ya la gente viene. ¿Y qué está llevando? Lo que más están llevando en este momento, están mirando mucho lo que es árboles y viendo también la decoración para lo que vendría a ser el arbolito ya en cuanto a chirimbolos, en cuanto a flores, le están dando mucho el espíritu con flores, están manejando mucho lo que son los colores rosa, rosa con cobre, cremas, blancos. Seguimos con la tendencia del árbol nevado también, que es algo que la gente siempre destaca bastante, no para de ser tendencia. La gente viene y compra ya el árbol todo armado o compra todo separado. En realidad tenemos todas las opciones. Tenemos la opción de que compren el árbol por sí solo, también pueden comprarlo a su gusto, ya decorado o lo podemos personalizar muchas veces en nuestros casos, además de que decoramos a empresas, a domicilio, nos comentan los colores que quieren utilizar y ya nosotros lo decoramos a gusto, luego lo pasan a retirar o también lo enviamos, que también tenemos envidio a domicilio. Ah, bien, esa opción está buena, ¿no? Porque vengo, elijo el árbol y si ustedes me lo pueden decorar, ¿tiene un costo extra eso? En realidad eso depende mucho de lo que vendría a poner en el árbol, si ya lo compran ya armado, ya le damos el costo armado, por ejemplo, tenemos de varios precios, tenemos algunos que están, tenemos por acá uno nevado, que tiene colores rosa y crema, como te comentaba, ya este que es nevado de 2,10 metros, el árbol completo te sale 35.500 pesos. Ahí está. Depende muchísimo de la medida, el modelo de árbol, la decoración. ¿Y la gente está llevando árboles grandes o chicos? Viste que ahora, antes, cuando nosotros éramos chicos, era como más chico el árbol, era como más pequeño, ¿no? Me parece que ahora está como esa tendencia que vino como un poco más del exterior de poner un árbol en or. Sí, tal cual, está haciendo bastante tendencia a lo que son los árboles grandes, siempre están buscando poder poner el árbol lo más grande que se pueda en la casa, la gente le encanta, así que sí. Bien. ¿Y los colores que me parece que son como los clásicos, lo que es el rojo, el blanco o el azul, son como medios clásicos? Esos nunca van a dejar de... Exacto. Ahí va. No pasan, pero después, los otros colores ahora más de tendencia, ¿cuál es eso? Vendría a ser el rosa, cobre, colores cremas, colores blancos, como este árbol que vemos por acá. Bien. Este maneja bastante la tonalidad de este 2023. ¿Y la gente se anima a comprar estos colores? Sí, sí, sin duda. Tenemos de todo tipo, hay gente que prefiere más lo tradicional, lo clásico, el rojo, el blanco, con plata, pero sí, de hecho, estamos hasta armando muchos árboles este año con rosa, que se viene bastante tendencia. Queda bastante lindo. Está lindo el rosa. Pero y además, veo que también, además del árbol, no sé si la gente lo está llevando o no, algunos accesorios, por ejemplo, los renos, ya que el año pasado también estuvimos viendo, pero hay como muchos accesorios que acompañan, ¿no? De renos este año estamos trabajando bastante variedad, así como estamos viendo estos, tenemos muchísimos más en varios tonos para siempre estar a juego con lo que es el árbol. De hecho, tenemos varios presentados en todos los árboles para ver lo que queda en combinación exactamente. Bien. Si vos me tuvieras que decir, para comentarle a la gente y para contarle, tengo que empezar a armar el arbolito con algunas cosas que tengo en casa, ¿qué es lo primero que le tengo que poner? Lo primero es ver el color del árbol. Bien. Ya después ver qué tonalidades quiere manejar, porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas no solamente juegan con el árbol, sino también con la decoración, porque tenemos para poner en el pie del árbol, tenemos alfombras, tenemos para el baño, tenemos para decorar toda la casa. Entonces, eso varía mucho. Pero sí, ya después ver si quieren como más un estilo rústico, si quieren ponerle flores, como este, por ejemplo, que maneja chirimbolos con flores. Hay gente que prefiere más lo que son las flores. Entonces, eso depende mucho a gusto. ¿Las moñitas, las moñas también? Las moñas también. Acá las moñas, lo que tenemos, que no todo el mundo lo sabe, es que las moñas las hacemos en dos minutos, las podemos personalizar. Pueden venir, elegir las cintas que más les gusta, combinación, y la moña la hacemos en dos minutos. Pero, por ejemplo, yo tengo que empezar a armar, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo primero? ¿Las luces? ¿Los chirimbolos? En realidad, las luces acá las ponemos al final. Ah, al final se ponen las luces. Sí. Bien, porque yo en casa tengo como ese dilema, ¿viste? ¿Qué pongo primero, las luces o los chirimbolos? O pongo los chirimboles y después pongo las luces y se me empiezan a caer los chirimbolos. Se me caen los chirimbolos. Es que en realidad depende cómo lo vayas decorando, pero sí, si querés poner primero las luces no está mal tampoco. Perfecto, hágalo como usted quiera, que está buenísimo. Igual lo importante es el espíritu navideño, claramente. Exactamente. Me gusta lo del color rosa, te voy a decir, con el ocre. Camila, muchísimas gracias. Pueden venir a comprar desde cualquier chirimbolito que le hace falta, porque está bueno siempre ponerle una cosita, no tenés que gastar mucha plata tampoco. Le ponés una cosita nueva al árbol y te queda pipí cucú con todo lo que tenías. Y si te querés lanzar a comprarte un árbol con todo nuevo, también podés venir. Sí, los esperamos. Tenemos cinco sucursales, tenemos la de Mercado Agrícola, Punta del Este, Mina Shopping, Plaza Italia y la de Casa Central, que estamos en Avenida Italia, 4309, de lunes a sábados. Gracias, Camila.